Ok, ¿sabremos la historia de Jodi? Ok, ok, ok Ok ¿Qué pedo? ¿Es la de Cell? ¿Es la de Cell? ¿Es la de Cell? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Yo quiero ver el pasado de Jody o esa madre de Jody. ¡Qué buena banda sonora! Yo quiero ver el pasado de Jody o esa madre de Jody. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora son dos! ¡Y se pueden volver más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Me los juro, no es joda! ¡Dios! ¿Cómo estoy disfrutando esto? ¿Cómo estoy disfrutando esto? ¡Coño de su pinche madre! Me imagino que vamos a regresar al momento Donde estábamos ahorita ¡Gracias! Esto tengo que admitir que sí me recuerda bastante a la Isla del Cielo Ya ven que en la Isla del Cielo Iba a pasar algo similar Que iba a ser destruida toda la Isla del Cielo Y todos estaban evacuando Pues eso sí es similar a la Isla del Cielo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Dios, qué tensión siente en mi cuerpo en esos momentos, ¿eh? Gracias. 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 No sé, como que son putos o algo así. Gracias. Gracias. Me esperaba algo mejor yo también. No sé, me esperaba como que algo, algo le pasó, algo muy trágico, o vio algo muy trágico, no sé, pero... Simplemente porque debe sangre y ya. Gracias. Gracias por ver el video.